Música Ese día cuando me tocó a mí exponer en la universidad dentro de las muchas preguntas que me hicieron todos se dieron cuenta que yo le di una directriz de empresa al departamento. Hay una línea de mando directa pero de todas maneras existen los coordinadores de cada nivel los cuales se les permite también al profesor darle la importancia que él amerita él tiene que empezar a empoderar de su profesión y ese empoderamiento se ve en que él asume la dirección de un nivel, por lo tanto el resto de los profesores tienen que hacer lo que él considere que es lo más prudente. La idea era darle un norte, una directriz clara al departamento teniendo una misión, una visión, teniendo una función agente en el ámbito funcional y a otras personas del departamento en el ámbito operacional. El beneficio del proyecto ha sido en todo el ámbito educativo primero los alumnos porque ellos ven que en realidad las cosas están y están con anterioridad, las clases no se van a hacer si no hay una estrategia de trabajo y una planificación anterior nosotros hacemos una planificación anual, tenemos una carta GAN tenemos un cronograma de actividades semanal y ese cronograma de actividades semanal o quincenal es lo que nos permite a nosotros tener la guía hecha y las nociones, todas las actividades que el alumno tiene que hacer durante la hora de clase. Él es el beneficiario principal pero sin duda alguna también la tranquilidad que han tenido los apoderados porque ven a sus hijos que están adquiriendo conocimientos, que están adquiriendo habilidades, están desarrollando competencias están tranquilos, están contentos, las autoridades están bien y nuestros colegas a la larga ellos se dieron cuenta que les permitía comillas descansar en otros niveles porque si el profesor está, tiene a lo mejor trabajo en tres niveles, en primero, en segundo y en tercero medio él solamente asume la gestión del primero medio por decir algo y en segundo y en tercero sigue las direcciones de su otro coordinador Altyazı M.A.